Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Si he sufrido, si he errado, si he sentido, si he amado Para mí ya está olvidado, yo ya sabré Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Tu recuerdo voy a ahogarlo como una vez que matarlo Te obstruyé de olvidarlo, me hizo daño tu querer ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Lleno de sueños y de mechas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? ¿Puedo decirte qué me sirve? Si solamente tú no me cediste Tú no me vas a hundir Te juro por madre, no me vas a hundir Tú crees que soy tu madre y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Te juro por madre, no me vas a hundir